Si lo mataba ya ganaba la partida. Si lo mataba ya ganaba la partida. Ojalá que no tenga una postura de Derieri. Para que si no se... Vale, poquito a poquito. No hay que tener... Ay diosito. Uy no. La level 3 debe joder muchísimo. Ya. ¡Bien escándalo! ¡Bien! Que. Tal. Gente. Vimos una nueva video de CPLC. En el cual probaremos en PvP Elite a mi equipo. Con el mayor CC posible. Con 300.000 de CC. Sin llevar comida de CC. ¿Vale? Y por si se preguntan. ¿Cuántos tienen mis personajes? Pues bueno. Tiene 64.000 mi escándalo. 61.000. Tiene mi Elizabeth. Y 61.000. Tiene mi GONTER rojo. Y también. Mi SETLIS rojo. Tiene como alrededor de 63.000. O sea. Tipo. Esos son mis personajes. Con el mayor CC. Que puedo tener. Estamos en campeón 5. Así que no se me pueden quejar. Que me parezco un bond. ¿Vale? Porque aquí. Me va a parecer puros personajes chetados. ¿Vale? Así que bueno. Nos haremos 3 partillas con este equipo. ¿Vale? Y veremos a ver como nos va. ¿Vale? Seguramente vamos a ganar CC. Todo el rato. ¿Vale? Eso sí. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a la primera partida. Prefiero partidos. Nosotros estamos contra. No jodas. El mismo equipo. Pero a la diferencia. El también llevamos. Es increíble. No mames. El mismo equipo. Ah, su madre. Por lo que me empretó contra el mismo equipo. Vale. En esas situaciones. Lo que tenemos que hacer es esto. Ir por la Elisa. Ya que tiene la menos resistencia a la clíntica. Y si le hago un clítico. Pues va a pegar muy fuerte. No hay su un clítico. Gracias a Esca no pueda hacer un clítico. qué 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 pero porque se rindió era una persona real porque se rindió mano tenía la posibilidad de ganar y te admitió la posibilidad de ganar y la posibilidad de ganar y mil veces literal no sé qué pasa vale bueno nos vamos a la segunda partida segunda partida supuestamos contra un equipo curioso más que nada el tipo de ver está cagando se dirá pero que si 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 no a dónde viene a ver voy a atacar con esto es que no sé qué hacer la verdad con este equipo hace tiempo que no voy con este equipo me recuerdo cuando quizá este equipo cuando no tenía donde verdes en viejos tiempos pero no ahora como tema con te dar de petal y por eso se pregunta por qué no llevo un te verde es porque con te verde tiene menos sé que un terrojo ya que me conté verde tiene uno de seis y me conté rojo tiene 6 6 entonces es una clara así que bueno maldita sea a ver voy a hacer algo que si me funciona ganar a la partida quizás si es que no lo mata a terri sería lo mejor es canal por favor no me excepciones un criticazo es que no los votos no es que no no ojo por qué a la baja y no es que no hay cara cuando no lo ha ido tanto a ver un poco inmunidad hay no mami ya tiene un tío de ludomarga es en serio voy a tirar esto y voy a tirar esto que me toca era para tirar a la carta de mejor de inundación verdad ya fue qué asco le iba a matar si lo mataba ya ganaba la partida si lo mataba ya ganaba la partida ya sí o sí qué rabia qué rabia qué se puede hacer obviamente va a tirar a última y no es tonto pero uy al menos quiere que caiga la última y eso sí eh no quiere que caiga la última esa última doble como nunca hoy uff 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 de verdad me aumento estadísticas gracias a la pasiva de Cedris ya que estoy llevando al Cedris supongo así como lo que haré es esto un escudo level 3 para tocar más los huevos ojalá que no tenga una postura de derriere para que si no se cubra si no tiene una postura de derriere no no tiene no tiene bien 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 no sé qué hacer la verdad estoy está muy complicado está muy complicado otro es tu máster que toca huevo que estoy haciendo a ver poquito a poquito lo seguimos matando a ver poquito a poquito no hay que tener prisa no hay que tener prisa por favor por favor que no tenga una carta de derriere porfa no jodas en serio por dios que no es una carta de burla por dios que no sea bien bien vamos 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 eso es un ato otra vez por el supermer ay diosito uy no ojalá que no tenga otra postura dime que no tiene otra postura por favor dime que no 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 toma deja de meterle esta hueva dime que es que nos dice por inmunidad para cada última y bien vamos vamos si se puede si se puede a ver no no voy a matar a los de margaritas no voy a matar los de margaritas no olvide la pasiva de olvidar la pasiva de de olvide lo olvide lo olvide casito me olvida la pasiva de de que si la tapó tres veces pues pues se pone en bufos escanos escándalo por favor mátalo mátalo ay diosito es que mejora que o por dios la vez que no es una carta de vivos la vez que no es una piedra neo no 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 bien el palado de este tipo que está al lado solo vamos porque quiera se le muere muere quiere que se tú quiere que quie sos esto ya también tengo su estúne jajajajaja o el frito vamos a cajor a 25 a 20 a 20 a 20 a 20 ¡Qué asco de equipo! ¡Qué asco de equipo! ¡Y me toca más stuns! A ver... A ver compañerito, yo no quiero estar asqueroso, ¿vale? Yo no soy tan asqueroso, pero es lo que toca. ¿Sabes lo malo? Que de día ahorita mismo está muy bufiado. Ojalá que me toque otra carga. Este es muy grande. ¡Tamare! ¡Ya morirte! ¿Por qué no te mueres de una vez? ¡Muérete ya! ¡Joder! Lo que aguanta de Viri, de verdad. Lo que aguanta. ¡Gracias! Una carta de escándalo. ¡Otra stuntla! Lo pepastunearlo más encima. Ya, ahora sí. Ya mucha huevada. Muere, muere y muere. Ya está. Una partida totalmente que pensaba que no iba a ganar. ¡Ay! ¿Es una persona real? ¿Es una persona real? ¿Es un boss? No, no. Era un boss. Pero vaya a tocar huevos que he sido. Ay, bueno. Nos vamos a la segunda... No, ¿qué segunda? No sé contar acaso. A la tercera y última partida, posiblemente. Tercera partida. Nos volvemos contra... ¡Lol! ¡Uy! ¡Alto CC que tienes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito que se viene el insta-kill! ¡Ojito que se... ¡Uy! ¡Tiene heredilla! ¡Ojito que se viene el insta-kill al escano! ¡Si le hago el clíptico, se viene el insta-kill! ¡Escanar, por favor! ¡Escanar, por favor! ¡Escanar, por favor! ¡Escanar! ¡Bien, carajo! Vale, vale, vale. Si no pone disolver, que me parece que me parecía muy raro, porque la mayoría siempre pone disolver. A menos que cargue última y ahorita mismo. Si cargue la última y no se postura del dolor, pues la cago literalmente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eh... Bueno. Eh... Bueno. Decisiones. Eh... Fue lo más random que he visto. Debo admitir. Fue lo más random que he visto. Mmm... Pues bueno, tiro esto. Y... Buscar última y me descarga, ¿no? O sea, no quiero que ese Sloth me precifique. Pues que voy a hacer esto. A ver, Sloth se va afuera, eso sí. Una última y me descarga, te va a matar como nunca, eh. Ya te lo digo. Ese Sloth sí o sí se va. Si le pego a Atlético... Uy, otro Stun. Jajaja. O por qué todo el rato me toca Stun, de verdad. El juego... El juego quiere que yo sea un asqueroso, literalmente. Estoy llorando. A ver, me quitó ya. No me importa. Ya, bueno, no creo última y por suerte. A ver. Es que no duro. Es tu momento. De brillar. A ver, ninguno puede hacer nada. Un hachazo, un hachazo. No, es que no estoy confiado tanto. Esa postura a Levertess debe joder muchísimo. Ya lo sabía. Era para... Había batido a un Stun entonces. Bueno, ¿ya qué? No puede hacerme nada, literalmente. No puede hacerme nada. Elizabeth va a Stun a los 25 turnos. Otra partida ganada. Oye, yo nunca pensé que iba ganar con este equipo. O sea, este equipo en sí no funciona tan bien. Ya que no tengo algún té verde. Pero, a parecermente estoy ganando. Así que, bueno, vamos a una cuarta partida. ¿Por qué no? Una cuarta partida para allá. Para acabar este vídeo. Tercera... No, cuarta. ¿Por qué me equivoco? Cuarta partida. Nosotros estamos con este equipo de Van. Vale. A ver. Arthur está con... Con... Como se dice... Tarmiel. Y Van está con reliquia. Está 2 de 6. Ah... Voy a atacar a Escanor. No sé qué hacer. Está muy difícil. Está muy difícil. Hace esto. Clítico. Por favor, Escanor. De verdad. De verdad. Es que... Pero, como tal, esa crítica tiene Escanor. Si tiene unos 50, Cleo. Según recuerdo, yo tenía unos 50 nomás. No tenía tanta. ¿Pero qué está pasando? Si no... Si no pone postura... Ya. Tengo ulti. Perfecto. Gracias, compañerito. No. No. ¿Por qué me atacas a mi Gunter? Es verdad. Porque tiene... En sí. Si me mata a mi Gunter, no me importa tanto. Ya que no me hace perder ningún... Ningún buffo de estadísticas. En sí, tengo lo mismo. Ah, es en serio. Si le comió una carta, tócate la polla. No, no. No. No les gusta. No. 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 un ter que tiene 70 de ciencia atlítica mientras que envío pega una es lo que pega joder hay cuenta lo tiene bueno artiendo en el 6 ataco con esto y dice y algo que él pues es el bando mata 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 críticas auténticos auténticos a ver pegó crítico pero lo malo es que arte tiene mucha vida si tenía algún té verde ya mataba su de one o lo mataba al van por el de pérez pero no tengo algún tema a quien va y por él a vapor vapor el gonto rojo vale me limpio muchas cartas así muchísimas gracias compañero si tengo última y de escándalo si tengo última y de escándalo si saco última y de escándalo posiblemente gane posible pero la concha no sé qué hacer ni siquiera un tuigo pegas a un crítico de verdad está más hasta ser despega atlítico y tú no haces de un típico es como respeta que decepciones que no que decepción por favor perfección gracias y eso sí me gusta eso sí me gusta escándalo esas cartitas si me gustan demasiado bien 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 por dios tuigo tengo pasión también ahí eso va a doler bueno tengo tengo no dolió tanto por favor el set está muy op gracias series de esta comida de defensa por favor está muy op es en serio que ya tiene última y a ver lo que todo lo tenía antes no me acuerdo dos de seis vale sí sí mi escándalo mata tu hijo puedo hacer algo más gracias tu hijo ahora qué hago qué hago voy a y no sé no es que no sé si mi última y mate a van en lo malo no sé si mi última y mate a van tiene el y que así no tuviera el y que la atacaría con ganas pero tiene el y ya no sé si lo va a matar tiene ventaja de tipo eso sí que está bueno no me mató por suerte que hago cuenta vía tiene joder tiene última 423 mil cuánto tiene escándalo 268 mil ya fue atacamos con escándalo ya fue ya fue atacamos a escándalo porque escándalo tiempo a tener última y típico y descando bien 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 tiene escándalo bien que ese es mi escándalo carajo ese sí mismo está normalmente crítico como nunca vamos vamos y tenemos a mí sabe que lo vamos estudiar como 20 días enteros vamos tenemos última y te fregaste ahora sí carajo te fregaste es última y de escándalo pium pium escándalo tú puedes vamos 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 como escándalo tiene los cinco mofos grises pero quizás no le importe hacia estos que esto le ve 2 bueno no me preocupa tanto a más que tenga no sé vamos carajo no sabía que iba a ganar todas las partidas en este en este equipo por favor gracias es cuando forzaron siempre las partidas bien chico bien 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 y esta fue la última partida fue contra un bot pero bueno en un bot con reliquia así que no molesten así que bueno este ha sido el vídeo de hoy probando a mi equipo con el mayor cc posible vale este es mi equipo con todos los personajes con los que agarre vale así que bueno esto sirve pero si le gustaban de la isla y suscríbanse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos